Me gusta la música Mensajes desde Facebook Santiago Reyes a través de Facebook nos dice Pinar con sus buenos artistas siempre en Todo Música Gracias a Gloria Pérez quien ha escrito en la página de Todo Música en Facebook Me siento muy pinareña, igual que nosotros y por eso emitimos esta señal desde el occidente de la isla A la página de Todo Música en Facebook también llegó Ramón Falcón Ha escrito el siguiente texto Mis respetos, sigan cosechando éxitos Mi amigo Frangel Carreño también escribió esto tan simpático Con Todo Música hasta yo empiezo a cantar Ojalá que así sea Frangel, muchos éxitos y continúa siempre conectado a la televisión cubana y a la página de Todo Música en Facebook Ernesto Acosta nos ha enviado un gran saludo y por supuesto que te llegue el abrazo de todo el colectivo Y Alberto Camejo nos ha escrito Gracias por llegar a nuestras casas a través de la pantalla Tienen mucha teleaudiencia en todo el país Alberto, gracias por ser un seguidor de Todo Música No solo a través de la señal musical de la televisión cubana O sea, de Clave y de Telepinar Sino también por nuestra página en Facebook Y este programa se llama Todo Música Todo Música Me llega el alma, no sabes de qué manera Todo Música